En este vídeo vas a ver los mejores trucos, pro tips y consejos para poder ganar en este mapa ya que como verás hay diferentes vehículos y hay diferentes formas de hacer lo primero que te aconsejo es que nada más salgas tienes que utilizar el litro e ir solo por la parte del interior en la primera vuelta en la segunda puedes elegir ir por la pasarela y así coger el litro siempre que puedas utiliza las rampas para el litro y salta con el coche que es 4x4 ya que si no te vas a destabilizar una vez llegues a este apartado tienes que intentar ir por la pasarela ya que en el pango a veces se traba, puedes hacerlo de esta forma así evitarás que el coche sufra pérdidas de tiempo también puedes avanzar de esta manera haciendo un salto para poder impulsarte y como ves cuando llegues de aquí es súper importante que te hacen que si te apegues lo más posible a la izquierda haciendo múltiples saltos para sobrepasar los pinchos también puedes ir por la pasarela al hila si quieres evitar chocarte con los obstáculos como estás viendo podemos hacerlo de esta manera para coger mayor impulso si tienes el coche naranja ten cuidado porque te puedes chocar si utilizas mucho salto si vas por abajo te aconsejo que uses estos dos litros y los pulsiones para poder avanzar más rápido si te ha tocado el 4x4 la verdad que es una maravilla vas a poder hacer saltos por donde quieras prácticamente puedes ir por todo el mapa además por la pasarela al hila es súper sencillo ir porque con otros coches es un poquito más complicado si ves que tienes algún obstáculo directamente utiliza el espacio o el botón de saltar para avanzar porque literalmente lo superas todo en cambio con otros coches tienes que elegir mejor la vía de la velocidad el litro y por supuesto también ir avanzando poco a poco si no te pasará esto y pierdes mucho tiempo este coche a mi me gusta ya que es muy veloz es muy ágil y además depende como usen los saltos puedes hacer pro tips como este mirad que auténtica locura aquí literal parece que voy a perder el control pero es que me paso el juego literal el consejo que te doy es que el mapa parece muy difícil pero una vez vayas jugando y visitando diferentes coches verás que vas aprendiendo como funcionan el coche más pequeño el de color rojo tiene mucha movilidad el coche de color naranja es muy rápido pero su estabilidad es menor y el coche 4x4 literalmente puedes ir por donde quieras pero no es tan rápido te aconsejo que siempre vayas por los nitros y utilices el nitro siempre que lo tengas además todo esto junto a los consejos que te acabo de dar harán que ganes todas las partidas en este mapa lo imagina de las que te acabo de dar